mira guacha la sombra está aquí guacha 6 con 17 con 19 ve cómo va caminando ahí va a ir ahí va la sombrilla la cámara que está viendo en la tumba se alcanza a ver una sombra negra que está aquí por el primer pasillo no me quería ir por los ladrillos Estuar Puta mierda Desde lejos empecé a escuchar a una Muchísimas gracias a nuestros miembros de Pasillo Infinito Juan Ramón Lagarraín y Ricardo García Santillán por su apoyo Un fuerte abrazo y cada semana saludaremos a nuestros nuevos miembros que se vayan adhiriendo Así que no dejes de unirte a esta hermosa comunidad y muchísimas gracias por su apoyo Comenzamos Mira, guacha, la sombra está aquí Guacha 6 con 17 con 19 Ve cómo va caminando Ahí va, ahí va la sombrilla Ahí va Skulled nos envía el siguiente caso Nos comenta que él es guardia de seguridad en un parque industrial Y un día de enero se percató de algo extraño en sus cámaras de video Así que al revisarlas se dio cuenta de que algo impactante se estaba registrando Vamos a verlo Mira, guacha, la sombra está aquí Guacha 6 con 17 con 19 Ve cómo va caminando Ahí va, ahí va la sombrilla Mira, ahí va A ver, se alcanza a apreciar, mira Ahí va Mira, pero no hay nadie Ya viste Mira, guacha Mira, guacha La sombra está aquí Guacha 6 con 17 Con 19 Ve cómo va caminando Ahí va, ahí va la sombrilla Mira, ahí va La sombra se alcanza a apreciar, mira Ahí va Mira Pero no hay nadie ¿Ya viste? Ay no, chinga tu madre Miguel Castro nos envía el siguiente caso Nos comenta que es auxiliar de mantenimiento de un edificio de departamentos en Zapopan, Jalisco Nos dice que en ese edificio se comenzaron a necesitar casos a partir de un asesinato que ocurrió en los sátanos del estacionamiento Y después empezaron a ver sombras y se sienten presencias en ese lugar Una noche al estar de guardia, en ese sitio se dio cuenta que alguien más estaba con él Así que comenzó a grabar, lo que registra es bastante inquietante Este es el documento Ay no, chinga tu madre Normalmente Estoy solo en el sótano 2 Está pasando eso Ay vete a la verga Uno de nuestros seguidores nos envía el siguiente caso Las cámaras de seguridad de su trabajo captaron algo impresionante Vamos a verlo Las cámaras de seguridad de su trabajo 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 Elías Méndez nos envía el siguiente caso, nos comenta que en su trabajo ocurren eventos extraños, una noche las cámaras de seguridad captaron algo increíble y lo registro en el video, vamos a verlo. Ahí exactamente por donde está mi compañero, ahí tomando las gráficas, en la última rampa de descarga, junto a la tumba, se veía una sombra, una sombra ahí en un nuevo patio y después desapareció Levance. Ahí va, ahí va la sombra así güey. Ahí va, ahí va la sombra así güey. Ahí va, ahí va la sombra así güey. El doctor nos envía el siguiente caso, en una clínica de lista se comenzaron a vivir sucesos escalofriantes y el guardia de seguridad los grabó en video, vamos a verlos. Adiós. Soyma güey. Adiós. Paso. Vámona. Fu dice. Luón. Crus Style. retain sacrificio sotoes verde yration directamente. Fu dice. Están las cámaras ahí, me quedé ahí por los ladrillos y la muerte de Ruth Fry nos envió el siguiente video, en un accidente el que sufre el percance se ve en la cámara de seguridad como se le sale el alma del cuerpo de una manera impresionante y al parecer se echa a correr, vamos a ver este impactante registro ya estábamos aquí por el cuerpo, no se me mentira, no me quedé ahí por los ladrillos en huerto de Ruth Fry nos envió el siguiente video, Ruth Frey nos envía otro video Donde un vigilante comienza a escuchar Unos aterradores gritos en la obra En la que está cuidando Este es el documento Estudar Fue tan mierda Desde lejos empecé a escuchar a una Una mujer llorando Mierda Mierda ¿Aló? ¿Alguien ahí? ¿Señora? ¿O chica? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural Si tienes algún video Fotografía paranormal O te encuentras algo interesante en internet Envíanos a nuestro correo Aportespasillo Arroba gmail.com Para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de ustedes Su servidor y amigo Hernán al-Malguer Hasta la próxima ¡Muchas gracias! Gracias.